¿Tiene que ver con el contexto de crisis? Sí, tiene que ver con el contexto de crisis, aunque en realidad yo cuando la escribo no estaba pensando en la crisis, lo que pasa es que luego el libro se ha leído dentro del contexto, es que es inevitable que se leyera dentro de un contexto de crisis, porque obviamente hace referencia a la pérdida de determinadas condiciones, es lo que se está narrando, la pérdida de un determinado estatus. Sin embargo, La trabajadora es un libro que yo concibo antes de la crisis y yo acababa de salir de la universidad, había estudiado filosofía y al igual que otros muchos compañeros míos de letras, yo ya me las veía y me las deseaba para encontrar, bueno, yo en particular para encontrar trabajo, porque no había manera de encontrar trabajo, entonces es ahí en realidad donde se gesta la trabajadora, no en la crisis, sino en la precrisis. No, eso es algo que se nos ha hecho creer a nuestra generación para mantenernos calladitos, es decir, las generaciones anteriores se habían conquistado una serie de... que para mí son... o sea, está bien que se le domine derechos, que como es el acceso a la vivienda, el acceso a la sanidad, el acceso a la educación y que todo ello sea de calidad y esos derechos se están perdiendo, bueno, ya llevan tiempo perdiéndose, entonces digamos que la acusación o la manera de inactivar la protesta ante la pérdida de esos derechos, es decir, que somos una generación de niños mimados. A mí eso me parece un argumento absolutamente perverso, que hace que uno se sienta culpable de protestar. Que digamos que hacer ese tipo de distinciones finalmente no sea un arma de doble filo, porque hacer la diferenciación, digamos que es señalar que esa diferencia está en condiciones... en unas condiciones peores, digamos que la norma, que la norma es que el escritor se identifica con un hombre, etc. Y por otro lado, en la medida en que eso es una realidad, es ahí donde tiene sentido, ¿no?, para que se equilibren las cosas. Gracias. 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 Gracias.